Aquí ya estamos entrando a los manglares. Manglares son estos árboles que ven que ser aquí sobre el agua. Se desplazan de una forma echando muchas raíces de arriba hacia abajo. Esas raíces bajan, se sumergen al agua, pero como aquí el 50% de la profundidad hacia arriba es agua dulce y hacia abajo al fondo es agua salada. Entonces las raíces, si le ponen cuidado, miren el manglar. Muy a ras del agua, a la raíz se le ha formado como un hongo, una conchuela. A ras del agua, a ras de las raíces del manglar, a ras del agua. Tiene una conchuela que se llama escaramojo, pónganle cuidado. De esa conchuela se comienza a formar esa cadena alimenticia que existe aquí entre peces, camarón, jaiba, cangrejo, núcleos y tortugas. Y toda la fauna que llega aquí de aves también forman parte de esa cadena alimenticia. Esa es la función del manglar. También aquí los manglares son muy importantes porque son los únicos que nos pueden proteger de ciclones y huracanes. Por eso cuando anuncian el pronóstico del tiempo siempre dicen salvemos y protejamos a los manglares tortugos que pueden proteger aquí de ciclones y huracanes. Ahí está el cangrejo rojo. Aquí en la cabaña, miren. En la cabaña. El cangrejo. Abajo. Hay que abrir los ojos. Ahí está, ahí abajo, miren. Abajo, abajo. No, aquí no. Vamos entrando a la Cueva del Pirata La Cueva del Pirata Ahí está aquí donde vamos entrando Es un lugar donde hace muchos años Hace muchos años comentaban los antiguos lancheros Que fueron encontrados restos humanos Y restos de barcos piratas Pues aquí se los llevó Hasta la changada Ahí hay muchos pangrejos en Obilla Los troncos No se puede meter a mucho caja porque traigo cola Traigo cola y me rebotan Aquí es muy difícilmente verlos porque con este movimiento de lanchas que hay El pato cormorán es el famoso pato cormorán Más conocido como pato buzo ¿Por qué? ¿Por abusar o por qué? No, se sumergen para pescar Esos cuando tienen hambre se sumergen hasta que alcanzan el pecesito Comen puros peces, lagre Hay una planta de orquídea amarilla Ahí pegado al árbol Pegado al árbol Es la flor de mayo Ayer por aquí Ayer por aquí Iba atravesando una Una nota Atravesando a lagarto Bueno, si es un lagarto Como esta es la raza tigre Pájaro lobo La raza canrifiera La raza camaronera Son especies que se refugian No salen hacia el aire No salen hacia el aire Así que las voy a volar Para allá Para verla solamente hay que meterse a caminar para adentro De la selva Aquí está un tanto controlado el cocodrilo Y hasta ahorita llevamos de dos años, de tres años para acá Llevamos dos mil novecientos cuarenta y dos cocodrilos registrados Es lo que hemos contado aquí Es lo que hay aquí Pero eso es una mínima Si me preguntas Y crees que sean todos No Yo le pongo que ha de ver arriba de diez mil Cocodrilos Este víbora Ah, también hay ¿De cuál es? La lanza correlona Es una mosca La cigarra La lanza correlona La mazacuata La pitón Esas tres especies La ranera Esas tres especies no son venenosas Cuatro especies no son venenosas Esas son grandes pero no muerden Bueno, aquí muerden pero no son venenosas Si la agarras y te muerden Si no la agarras no, pues no son No son malas La que sí es venenosas es la paradillo Cuatro enanices Trabajo amarillo Bebucillo Y no huyaque Son cinco especies que tenemos aquí en la zona Esas son venenosas Y hartadas de que se estén humillando todo el tiempo O sea ¿Verdad? Si Si no, este es un sitio Un sitio Donde se ponen unas plantas No No se da Ahí es todo Los manglares Los manglares existen donde existe Donde hay pura agua salada Y donde hay agua salada no puedes cultivar otra cosa Las puras manglares Aquí siembras una planta, un árbol, lo que sea Aquí se seca No soporta el agua salada Lo único que depende del agua salada es el manglar Y las plantas parásicas como la oquidia Sí, pero la oquidia depende no del manglar No del agua, no de la tierra, depende del árbol Así es No, y la oquidia no es de agua dulce Ni de nada Porque la oquidia es una planta parásica que depende de los troncos De un árbol Los manglares Son filtros Que limpian el agua Son especies que reproducen comida para las especies Que forman parte de esa cadena alimenticia Son barreras que se forman en contra de ciclones huracanes Por eso la importancia de manjar Y no cuanta kilos ¿Sabe cómo vale el kilo del litro de gasolina? Ya lo saben No sacan ni para comer A veces Vas a testear No sacan ni para comer Oh, pero el patrón ¡Qué grosera! No Ya no lo hago Ajá No No Qué 170 Ya no La Ya Ya Gracias.